Observadlo, venga a empezar, derecha Venga, el primer rey, venga Venga, va con intero, venga Venga, va con intero, venga, venga Bueno, bueno, bueno Venga, la vuelta izquierda Venga, la vuelta izquierda Subido, da Paul Venga, la vuelta izquierda No está. ¡No está aquí! Pues ya estaría ahí, que aún no más. Ahí! ¡Y ahí! ¡Ya! ¡La derecha! ¡Wow! ¡Bien! ¡Para la derecha! ¡No! ¡La derecha! ¡Vale! ¡Vale! ¡Al main! ¡No! ¡Por ahí queda! ¡No! ¡No! ¡Para en queda de ahí! ¡Ya está! Ahora, con los pies en el suelo. ¿Cómo esto es inferior? Ahora con la bola. Venga. ¿Qué pasa? 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 Con la derecha te quedaba todo por punita, creo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora es con el rebote, ¿no? Ahora... Dos. Aprende está todo el rebote. Aprende está todo el rebote. Aprende está todo el rebote. ¡Voy. Me va con la izquierda! Paso par. ¡Voy! ¡Voy. Sí, Arnold favorite. ¡Voy! 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 ¿Y qué te queda? Ahora lo tiran las pequeñas. No llevo hasta cogerlo. Vale, pase. Tengo la cosa que se va. ¡Vamos a la contra! ¡Vamos a la contra! ¡Latina la! ¡Pues me gasta todo! ¡Ven aquí! ¡Y! ¡Vamos a la cero! ¡Vamos a la cero! ¡Vamos! ¿Qué sale? ¿Sí? ¿Dónde está el día? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!